El contexto podemos intentar definirlo como la exposición o narración de los hechos en base al cual se desarrollará el propio debate. Entendemos, por ejemplo, que si vosotros vais a participar en el preuniversitario de la fundación que está dirigido o enfocado hacia los ODS, si no me equivoco, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo primero es que tendréis que hacer una narración de los hechos de por qué existen estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuáles son su intención, qué lo componen, cómo podemos incluso llegar a definirlo, que eso lo veréis en una formación futura. Por tanto, entendemos que el contexto es una narración o la base sobre la cual vamos a definir, decir si es bueno, si es malo, si es útil, si es inútil, digamos hasta cierto punto que es la mesa sobre la que pondremos el mantel y luego toda la comida de la propia Navidad, por así decirlo. Por tanto, una vez que sabemos o tenemos una idea del contexto, que normalmente siempre, además, es la primera parte que tenemos que desarrollar en nuestro discurso, tenemos que cuestionarnos por qué es importante. Pues, efectivamente, hace falta una serie de propios hechos para poder avanzar, porque si no, al fin y al cabo estaríamos hablando de la nada al siguiente nivel. Por tanto, sin ese contexto ni siquiera sabríamos de qué estábamos hablando. Esa es su importancia principal. ¿Y cómo podemos elaborar un buen contexto? Antes de pasar a algunas, digamos, partes esenciales del contexto, tenéis que aplicar vuestro propio pensamiento crítico. Cuando, por ejemplo, vayáis a plantear algo de los objetivos de desarrollo sostenible, como puede ser la Agenda 2030, antes de decir si es toda la historia de quien lo promulga, de quien es la ONU o cualquier cosa, vosotros mismos tenéis que saber discriminar. Decir, vale, esto sí es importante, esto no es importante para el debate. Hay que saber discriminar. Así, además, poco a poco vamos a poder avanzar más todavía en el tema de debate. Porque digamos que muchas veces un debate, un discurso o cualquier problemática es un campo abierto y vamos a tener que seguir avanzando. Lo lógico es que vayamos siempre en un camino y vayamos girando a la derecha, giramos a la izquierda, pero sigamos, en definitiva, avanzando. Si no sabemos discriminar, si saber girar a izquierda o a derecha, en muchos de los casos lo que nos va a pasar es que no vamos a poder siquiera avanzar hacia ningún lado. Nos vamos a quedar todo el torneo hablando de cosas que hemos sacado o que hemos visto o que no hemos informado. Pero la cuestión es que nosotros, todo lo que sepamos y hablemos con nuestros compañeros y compañeras, sepamos decir esto sí, esto no, ponernos de acuerdo y volcarlo en este propio contexto. Simplemente como algo, digamos, esquemático, he querido poner una serie de preguntas, digamos, como lugares comunes o como tópicos para que os las hagáis a la hora de hacer vuestro propio contexto. ¡Gracias!